Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Como sabéis, he venido de la Drinja en Marsella de ver jugadas increíbles, pero es que me acaban de mensajear y Taro y me ha dicho Black, me han enviado unas jugadas a tus suscriptores brutales, tienes que reaccionar a ellas. Así que chicos y chicas, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a reaccionar a vuestras jugadas. Tenéis toda la información en la descripción para, bueno, por si queréis participar en esta serie. Como sabéis, yo veo vuestras jugadas por primera vez y así veis mi reacción y también vemos el nivel que tienen mis suscriptores jugando a Counter Strike. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Bueno chicos y chicas, como estáis viendo en pantalla, no he visto este vídeo, no tiene visualizaciones, así que vamos a empezar. Y vamos a ver si me habéis, bueno, si me podéis sorprender, está todo en HD. Vamos a ello. O sea, ¿qué tal? En este caso, una UVP. Muy buena baja porque es complicado de... ¡Ponet! ¡Adiós! La segunda baja ha sido muy, muy buena. Aquí vemos que la calidad baja un poquito, pero no pasa nada porque aquí nuestro compañero... ¡Madre mía! Con ese 4K tan solo falta uno que está plantando. Muy buena, muy, muy buena. Vale. En este caso, Itaro me ha dicho que la calidad ha aumentado muchísimo en cuanto a la serie de Si te ríes, pierdes. Ahí le costaba más hacer un vídeo, que por cierto, podéis seguir participando en la serie de Si te ríes, pierdes. Pero que tenéis unos clips de la hostia. No, 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 no. ¡Adiós! Se puede dar al The Heaven de estar ahí. Se puede dar al The Heaven de estar ahí. Eso no lo sabía, eh. Aprended dos cosas. Yo aprendo cosas de vosotros, por supuesto. Me la ha matado a uno. Este es el retake. Vale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! Que se la ha jugado muchísimo, eh. Esa está muy bien, esa está muy bien. Como digo, perdonad la calidad de algunos clips, pero... Entender que no todo el mundo tenga un ordenador bueno para hacer esto, ¿vale? Muy bueno. Bueno, ahí la jugada está de puta madre. Tener cuidado con los rayos X, por favor. No me envíes jugadas con los rayos X. ¡Uf! Hacerse trabajar con la UMP es complicado, eh. Ahí está guay, ahí está guay. Eh, pero como estoy diciendo, eh, hay gente que no tiene ordenadores tan buenos, ¿no? Y por lo tanto, vais a ver que alguna calidad... ¿Y esa bala suelta? Ah, ¿en serio que se hace más bajas? Muchas gracias. ¡Uuuh! ¡Qué clean la ha quedado! Ahí ya se ha puesto nervioso. Pero la primera baja me ha recordado lo de Kenny con... Con quién fue con Carrigan, ¿no? Con quién fue, si no me equivoco. Ahora se va a tener que aprender a jugar bastos, ¿eh, chavales? No sé si querréis vídeos jugando bastos, uno en el canal. Pero ese pixel... Bueno, en MBK. Y... ¡Uh, qué buena! Ha fallado unas balas, pero hay que reconocer que ha estado muy, muy guapa. Vale, venga, a ver si me sorprendéis más. De momento, ese Nosecon me ha gustado mucho. Aquí con barra negra, bueno. Se ve muy en fleco. Ha estado bastante, bastante bien. Otro de barras negras. Si podéis enviarlo, todo ha ampliado. Que eso no depende de... De lo potente que es el ordenador. Simplemente lo podéis poner así. Muy bien. Muy bien. Ojalá yo algún día maneja así la diga el tío. Bueno. Aquí el amigo se nota que está empezando a jugar con te. Por lo de la música de fondo. Y también la mira. La mira la tiene la default, ¿no? Ay, que le están pasando todos por el humo y no se han enterado. Vamos a ver cómo lo hace. Yo aquí fallaría 25 balas. ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¡Qué dices! Te aplaudo, tío. Te aplaudo. Mira, ey. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado muchísimo, tío. Oh, qué pena. Se le quedaban balas. Muy bien resuelta, muy bien resuelta. Ese spot es muy bueno para los apartamentos. Buena baja. Tío, la gente que usa el punto. He visto antes a Navarra que usaba el punto. Muy, muy buena esa primera baja. Vale. La primera baja atravesando. Me he perdido mazo con esa baja, ¿eh? He perdido muchísimo. Estoy disfrutando, tío. Estoy disfrutando este vídeo. Mala ver vuestras jugadas. Pero, ¿qué retraso tienen los terroristas? ¿Qué retraso tienen los terroristas? ¿Por qué van a... Hay la madre que me parió. No sé qué rango es. O sea, ole tus huevos porque te has hecho la baja. Pero el retraso de los terroristas... Muy serio, tío. Y le da tiempo de escuchar. La madre que me parió, tío. Sigamos viendo. Uy, tenemos un overpass. O un cobblestone que diga... Que se me va la olla. O sea, que ya, evidentemente, no le vemos en el mapa. Esas cosas quiero que me salgan a mí. Bueno, este de Itaro... El que hace el vídeo también se cuela. Espero que sea un buen clip, ¿eh? Espero que sea un buen clip. De momento normalito. Tienes que hacer algo más espectacular. Vamos, está aquí con el AWP en el mapa de Drain. Está bien, está bien, está bien. Está bastante bien. Pues, chicos, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo pienso que hemos visto jugadas bastante buenas. Si queréis participar, como digo, tenéis aquí el correo. En la descripción tenéis toda la información necesaria. Me ha dicho Itaro que hay un montón de jugadas que están muy bien. Que las dejaremos para la semana que viene. Si queréis que vuelva a la serie. Si te ríes, pierdes también. Envíad jugadas. Tenéis dos series en las que participar, chavales. Así que espero que os haya encantado el vídeo. Si queréis más capítulos, reventad el botón de like. Decidme en los comentarios vuestra jugada favorita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta la próxima.